Hey amigos de TechCetera, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en Cine Colombia con Héctor de Cine Colombia, con Sebastián de Samsung. Estamos en el lanzamiento de la segunda pantalla Onyx que hay en América Latina, la primera que hay en Colombia, la otra está en México. Y queríamos preguntarles a los dos un poco por qué, para qué, cómo, cuándo, etcétera, etcétera. Entonces, voy a arrancar con Sebastián. Sebastián, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Sebastián, Onyx, ¿qué es? Bueno, Onyx es el siguiente paso de las tecnologías de proyección en cine. Básicamente, lo que estamos haciendo es reemplazar la tecnología de los proyectores con lámparas, por pantallas que tienen la capacidad de generar su propio brillo, logrando una gran calidad de colores, un muy alto volumen de colores y un alto nivel de contraste. Héctor, ¿por qué Cine Colombia le apuesta a esta tecnología, siendo que tiene, digamos, una inversión tan grande en las tecnologías tradicionales? Bueno, yo, Cine Colombia siempre he sido pionero en el tema tecnológico. Si nos vamos unos años atrás, empezamos con la transición de 35 milímetros a digital, ya hace aproximadamente unos 10 años de eso. Luego venimos con proyección láser, pero el paradigma de la proyección siempre se mantenía. Entonces, como lo menciona Juan Sebastián, este es un nuevo paradigma, totalmente, al que Cine Colombia le apostó con toda, de la mano de Samsung. Entonces, el tema de ser pionero es muy importante. Y tecnológicamente, tal cual lo menciona Juan, el tema de brillo, contraste, es bien impactante y la gente lo va a notar inmediatamente. Sebastián, hablábamos fuera de cámaras un poco para ponerle esto en el contexto de cómo lo ven los usuarios que están acostumbrados a hablar de pantallas LCD, pantallas OLED, pantallas LED. La tecnología Onix, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué le ofrece al usuario? Bueno, básicamente la tecnología de Onix se puede comparar con las pantallas que hoy día encontramos en los estadios, que son pantallas LED, solamente que esta pantalla ha sido optimizada y modificada para poder cumplir con todos los estándares que exige el cine, a nivel de resolución, de brillo y de color, que finalmente es la experiencia que esperan obtener los usuarios cuando compran su boleta en el cine. Muy bien. ¿Qué puede esperar el usuario que viene a Cine Colombia y que le toca en la sala 1, 2 o 3 donde tenemos Onix? La mejor experiencia, tecnológicamente hablando. Quisiera agregar a lo que menciona Juan, digamos que la tecnología de las pantallas LED ya venía de tiempo atrás, pero solo hasta ahora se ve en el cine para cumplir esos requerimientos que piden los estudios de Hollywood muy exigentes en este tema, consorcio DCI para nombrarlo exactamente. El tema de seguridad es muy importante para ellos. Claro, porque al final es un output en el cual lo que tengo que garantizar es que no hay como violar la seguridad para que se pueda, digamos, piratear el contenido. Tal cual tú lo has mencionado, tú no vas a encontrar nunca un cabrón en el que puedas sacar el video para grabar en otro dispositivo, viene todo cumpliendo los estándares que nos cuida Juan. Bueno, básicamente las nuevas pantallas Cinema LED de Onix de Samsung están disponibles ya en el Multiplex de Andino de Cine Colombia. Vamos a entrar, vamos a verlas, vamos a contarles, pero los invitamos más bien a que vengan, lo miren y nos cuenten cómo les va. Señores, muchas gracias. Muchas gracias.